Con Lola Dominique Díselo de mí Quiero jure, vida mía Que estoy hecha para ti Para ti Lola, ¿estás ahí? Lola, es yo No, es... Lo, I love you, Lola I love you, my little Lola, Lola, Lola Bye, darling, bye Bye Sola, cerca del mar Con sus malos pensamientos Se quiso matar Lola nunca estuvo loca Se enamoró Y ahora quieres tú su boca Eres un cabrón Música Música